¡Somos narcóticos del corazón! ¡Somos el último rayo del sol! ¡Somos exóticos de piel! ¡Somos sensibles al amanecer! ¡Somos salgantes a la noche entera! ¡Somos caóticos sin leer! ¡Somos narcóticos del corazón! ¡Somos el último rayo del sol! ¡Somos exóticos de piel! ¡Somos sensibles al amanecer! ¡Somos salgantes a la noche entera! ¡Somos caóticos sin leer! ¡Somos sensibles al amanecer! 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 ¡Somos sensibles al amanecer!